Bienvenidos a la asignatura de psicología general. El día de hoy vamos a hablar acerca del estrés y el síndrome de adaptación. Soy la docente Carla Gisela Cubas Vergara. Introducción. A continuación podrás analizar y explicar el síndrome de adaptación al estrés desde el enfoque de tu ámbito personal y profesional laboral. Para ello, les presento en imagen a Hanselje, que es el padre del estudio del estrés iniciado en el año 1935. Vamos a repasar algunos datos curiosos sobre el estrés. Vean, la palabra estrés viene de la palabra griega stringere y significa provocar tensión. Pero en física, la palabra estrés hace referencia a la fatiga de los materiales o a la presión que ejerce un cuerpo sobre otro. Entonces, cuando hablamos de estrés, también hacemos referencia a estos significados. Finalmente, Hanselje nos dice, no es el estrés lo que mata, es nuestra reacción al mismo. Hanselje define el estrés como una respuesta general del organismo ante cualquier estímulo estresor o situación estresante. Hanselje, siendo estudiante de medicina en el año 1926, empezó a desarrollar una famosa teoría acerca de la influencia del estrés en la capacidad de las personas para enfrentarse o adaptarse a las consecuencias o lesiones de enfermedades. Descubrió así que pacientes con variedad de dolencias manifestaban muchos síntomas similares, los cuales podían ser atribuidos a los esfuerzos que realizaba el organismo para responder al estrés de estar enfermo. Denominó entonces a esta colección de síntomas como síndrome del estrés o síndrome de adaptación general, que consta de tres fases, la fase de alarma, la fase de resistencia y la fase de agotamiento. Vamos a conocer aquí el síndrome de adaptación general planteado por Hanselje. Recordando que este síndrome de adaptación son las respuestas de un organismo frente a situaciones estresantes que se dan en tres etapas. La primera de ellas es la etapa de alarma, en la que el organismo detecta los factores estresantes e inmediatamente se produce la activación de nuestro sistema nervioso simpático. Luego pasamos a la etapa de resistencia, en la que nuestro organismo mantiene un nivel moderado de excitación, incrementa la capacidad del organismo para hacer frente y soportar los factores estresantes. Pero si finalmente todos los estresores se mantienen y perduran en el tiempo, llegaríamos a la etapa de agotamiento. En esta etapa el organismo pierde su capacidad de adaptación ante el estrés, lo que da como resultado la presencia de enfermedades. La fase de alarma es el medio de defensa de nuestro organismo ante una amenaza inmediata y real. En esta fase el cuerpo responde a factores estresantes incluso sin que seamos conscientes de ello y por lo tanto se prepara para sortear el riesgo o enfrentarnos a él con todas las energías disponibles. De la reacción inmediata se encarga el sistema neuroendocrino por medio de la segregación de hormonas que aceleran el pulso, aumentan el ritmo respiratorio y nos vuelven más excitables de forma que podamos tener una reacción rápida entre los factores estresantes detectados. En esta fase entonces el cuerpo se prepara para la lucha o la huida y se producen por lo tanto una serie de cambios internos fisiológicos que nos permitan afrontar la situación de estrés. Si todo se resuelve aquí entonces aquí termina el síndrome de adaptación general pero si el estrés permanece pasamos a la segunda fase que es la fase de resistencia. Fase de resistencia. Aquí la activación del organismo es elevada aunque menor que en la fase anterior. Esta activación puede mantenerse más tiempo ya que el organismo en cierta manera durante la etapa de resistencia se ha adaptado al estresor. Los síntomas negativos fisiológicos que se habían presentado en la primera etapa aquí van a mejorar e incluso muchos pueden desaparecer. La resistencia que muestra la persona es mayor para el agente nocivo y menor para otros estímulos diferentes a este. Nuevamente aquí en la etapa de resistencia pueden ocurrir dos cosas que la persona supere la situación o que no. Si se supera finaliza el síndrome general de adaptación y si no se supera llega a la tercera y última fase que es la fase de agotamiento. Etapa de agotamiento o claudicación. En esta fase los recursos se agotan. El individuo pierde la capacidad de adaptación al estresor que suele ser severo y prolongado. Por lo tanto reaparecen los síntomas de la fase de alarma. En esta fase de agotamiento es cuando el individuo es mucho más vulnerable a las enfermedades. Además esta fase no es irreversible salvo en casos extremos y la persona necesitará un periodo de descanso para poder recuperar las reservas de su organismo. Ahora vamos a pasar de la teoría a la práctica y para ello te invito a conocer mediante el siguiente video el trastorno adaptativo que es una condición psicológica que se caracteriza por la unión de un grupo de síntomas que aparecen cuando una persona está experimentando un intenso periodo de estrés debido a factores contextuales. El trastorno adaptativo es una reacción excesiva y anormal por parte de un individuo a un acontecimiento estresante que puede causar múltiples problemas en diversas áreas de su vida como lo vas a observar a continuación. Conclusiones. El síndrome general de adaptación relacionado con el estrés es un conjunto de síntomas físicos y psíquicos que aparecen cuando el sujeto debe enfrentarse a una situación novedosa. Selge definió el estrés como una respuesta general, estereotipada y que implica la activación del sistema nervioso autónomo. Según este autor, el organismo se activa ante una fuente de estrés. Si la activación persiste, aparece el síndrome de estrés o síndrome de adaptación general. Las etapas de este síndrome son alarma, resistencia y agotamiento.